En Nicaragua, la pasión por el arte crece cada día entre las generaciones más jóvenes. La pintura, poesía y otras expresiones artísticas se han convertido en las voces de quienes con pincel y lápiz en mano, dejan todo en sus obras. Digamos que este sería mi cuarto año desarrollándome como artista y me llamó la atención. Inicialmente era como un experimento hacia lo que yo quería hacer o lo que me esperaba de la vida. Es interesante conocer los distintos estilos que tienen, cómo se desarrollan y conocer gente del medio, nueva. Pues creo que más que solo ser un artista joven, el hecho de ser un artista es algo importante, pues para el hecho de la creación y dejarle algo al legado del arte, pues al final. Pues creo que joven lo más difícil es, creo que autocomplacerse con la obra, pues hay demasiado que ver y es difícil llegar a que algo le guste. No le guste a uno mismo, pues de su propia obra, entonces sí creo que solo ha sido lo más complicado. Para estos jóvenes artistas, el exponer sus pinturas y poder conocer a otros soñadores igual que ellos es satisfactorio y un nuevo paso en su carrera. A mí desde niño, desde siempre, desde que tengo en uso la razón, siempre me ha gustado el arte de pintar. Sí, entregar la Escuela Nacional de Arte en el 2014 y actualmente estoy estudiando todavía arte plástica. Bueno, la obra que voy a presentar es una y es sobre un gallo. Y lo más bonito de esto es compartir con la gente, los demás artistas y poder compartir con mis compañeros de clase que van a estar aquí también en este evento. ¿Desde eso cuánto vos te dedicas a este debate que tengo en vivo? Bueno, desde pequeño siempre me ha gustado dibujar y todo. Y incursioné a la Escuela de Arte hace cuatro años. Pues siento que la motivación venía desde pequeño porque siempre me llamó la atención dibujar y estar creando y todo eso. Y creo que cuando descubrí que hay una escuela, entonces tenía que ir, tenía que intentarlo. Ya sea desnudos artísticos, paisajes, rostros o estructuras, los sentimientos de cada uno se demuestra en cada pincelada. Pues una satisfacción porque hay talento en cantidad para poder demostrar que la calidad de Nicaragua sigue siendo la creación de grandes artistas y que tenemos mucho para demostrar en cualquier parte del mundo. En esta ocasión tenemos también, quiero agregar un artista invitado de origen filipino, pero con convivencia aquí en Nicaragua y que ya se siente también como un parte de todo nicaragüense. Sus pinturas denotan la calidad de los niños en las calles de Nicaragua, el amor hacia la naturaleza, en este caso los animales, la vegetación. Cuando el último poeta escriba sus versos, sus últimos versos, y los amantes hagan la última vez el amor. Los escuálidos errantes no puedan regresar al lugar de sus sueños. Los niños que algún día fuimos nos miran como extraños, cuando las estrellas se despedacen junto a nosotros y la ira de los hombres acaben con el mundo. Busquemos a Dios y los cielos se desplomen, las aves cansadas del vuelo caigan sobre nosotros, donde todos sepamos que ya no queda nada y todas las cosas desahuciadas al fin. Los niños obligados a convertirse en hombres, cuiden la última trinchera a 50 pasos del enemigo. Y la vida ha quedado en la ceja, las mil mañanas que hacen falta y los 50 abismos que aún nos esperan. Y todo descanse en la memoria de un eterno. Otra forma de expresión que se ha adoptado entre los jóvenes es la poesía. Aquí cualquier tipo de arte es válido. Esta primera exposición de arte que estoy muy impresionado por el talento de los chavalos y que son tantos, pues, tantos y con tanto talento. Y esa es más o menos la idea, pues, hacer un punto donde confluyan todas las artes. No una, ni dos, sino todas. Y que los eventos normalmente son multiculturales, interdisciplinarios. Y ir creando esa noción, pues, de que todas las artes pueden estar en un solo lugar y de diversas generaciones, pues, que no solo jóvenes o no solo la vieja escuela, como dicen, sino que todos pueden tener lugar en un mismo punto. Por eso estos artistas se han reunido para exponer sus obras en grupo y dar a conocer el talento que les caracteriza, a través de galerías conjuntas y compartiendo el trabajo de sus colegas. Elizabeth Reyes, Voz TV